La becaba de los setenta, cuando los medios lo mencionaban Feliz Gallardo el apellido, Miguel Ángel por nombre llevaba Tenía un apodo muy conocido, sal de la coca y la marihuana En el estado de Jalisco, a ser exactos Guadalajara Donde emprendía ya el camino, donde su negocio despuntaba Llegó a controlar todo el trasiego, por donde entraba la América Blanca Senciatura en comercio, título al señor respaldaba Había errores, tratos directos, con ese respeto se ganaba Fue el contacto con los colombianos, con Escobar y Rodríguez Gacha Desde Colombia hasta la USA, esto sigue siendo puro JG News Los lujos se hicieron presentes, clásicos carros, lujosas casas Se hizo de muchas propiedades, miles de hectáreas cuales sembraba Tenía un carácter muy imponente, sin olvidarse de su elegancia Juntador del primer car, dentro de la mafia mexicana Un compañero famoso Don Neto, Caro Quintero le segundiaba Son los pioneros unas leyendas, que en la historia quedarán grabadas 8 de abril del 89, la autoridad ya lo capturaba Como era todo un caballero, no se disparó ninguna bala Fue el aprendiz de la vieja escuela, Miguel cumple sentencia en su casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video